¡Suscríbete al canal! Tras ser el vigente campeón de nuestro balompié y haber dado continuidad a un proyecto encabezado por el timonel portugués Pedro Caixinha, además de haber mantenido la base de los jugadores que alzaron el cetro. Otro cuadro norteño aspirante al campeonato es quizá Monterrey, ya con Antonio Mohamedes de principio de torneo a comparación del clausura 2015, y ahora que sí pudo armar a su conjunto con contrataciones muy interesantes provenientes del viejo continente como las del uruguayo Walter Gargano y el argentino Rogelio Funes Mori. Si bien América no se reforzó como en otros certámenes, siempre es contendiente al título de liga y más por seguir con esa estructura deportiva que le ha rendido frutos en los últimos años, además de la continuidad de casi todo el plantel azul crema y con la renovación en la dirección técnica en la persona de Ignacio Ambriz. El conjunto de Atlas también podría ser considerado como un candidato por diversas razones, una de ellas es que en el banquillo tienen a una estratega con mentalidad ganadora, como el caso del charro a Gustavo Matosas, ya con la experiencia de ser campeón en el fútbol mexicano, sumándole esa reestructuración de jugadores que tuvo la institución rojinegra, tras la salida de elementos importantes pero la llegada de otros ya con calidad comprobada en la Liga MX. Por último dejamos en interrogantes a Pumas, Chivas o el mismo Cruz Azul, equipos de los más populares que por su mera historia siempre pueden dar de qué hablar en la lucha por el torneo. Así el panorama de los posibles candidatos a la corona del fútbol mexicano, algunos más favoritos que otros o con algunas posibles sorpresas pero que siempre le ponen condimento al torneo nacional. informó Rubén Zamora